Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Sandy y en el día de hoy quiero compartirles este vídeo súper especial porque les traigo ideas de cómo pueden decorar un salón de fiestas de estilo rústico o estilo farmhouse, son ideas súper lindas, elegantes, pero eso sí, económicas, así que yo les voy a traer las ideas que teníamos aquí en casa, pero también el resultado allá en el salón, así es de que quédate viendo el vídeo hasta el final, suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas los vídeos que saco cada semana, vamos a comenzar. Ideas para decorar las mesas de una boda, aquí vamos a usar unos mantelitos individuales, pero en realidad queremos usar un caminito de mesa de color blanco y ponerle encima unas ramas de eucalipto, estas son ramitas artificiales y son las que vamos a usar para la boda de mi hija, entonces vamos a poner dos de ellas de lado a lado, que quede bien derechito porque usualmente estas ramas vienen así como muy torcidas. En la mitad ella quiere poner esta corteza del árbol, estas las ordenamos por Amazon, todo lo que hayamos ordenado, yo se los dejo aquí a mi tienda de Amazon por si tú quieres ordenar o ir a ver. Vamos a usar frascos, les quitamos las tapas y los vamos a enrollar con una cabulla o un lacito de yute todo alrededor y la idea es poner tres frascos de tres diferentes tamaños porque así se va a ver mucho más bonito, entonces estos los vamos a poner encima de la corteza para poderle poner allí, pueden ser unas velitas flotantes, puede ser una velita regular de esas pequeñas de té o también pueden ser unas lucecitas, ella en realidad quiere poner de estas que se llaman el aliento de bebé o a veces le dicen nubecitas, tienen diferentes nombres, estas son artificiales, todas estas que les estoy enseñando, estas rosas y eso, pero el día de la boda pues vamos a usar flores reales, entonces vamos a ponerle una o dos rositas ahí también y el día de la boda para los otros dos frasquitos vamos a usar agua y una velita flotante, también vamos a usar estos otros dos frasquitos a los lados, vamos a poner dos a un lado y dos al otro, pero ahorita para darles el ejemplo también con velitas flotantes porque esto cuando se ilumine se va a ver súper lindo en la noche. Otra cosa que vamos a poner en la mesa van a ser estas bolsitas que estas las preparó mi hija, solamente les puso el agradecimiento y unas almendritas con dulce para que se los lleve la gente. Ideas para decorar la entrada del salón de fiestas. Aquí en esta idea vamos a usar madera, entonces mi esposo está cortando una tabla de 36 pulgadas de largo por 24 de ancho, pero ustedes pueden cortarla del tamaño que ustedes deseen. Enseguida lo voy a pintar, bueno, a barnizar con este tinte y aquí la idea que queremos hacer es como hacer el aviso de bienvenida o el cartel que se usa a la entrada para ponerle a los invitados algún mensaje, le pueden poner boda, en realidad es un letrero súper lindo que le pueden colocar ahí lo que ustedes quieran. Yo creo que me quedó muy clarito, entonces voy a usar este otro que este es el color Mahogany, este tinte es un poquito aguado, lo que voy a hacer es ponerle un poquito y limpiarlo con un trapito, con una toallita para que no me vaya a quedar tan oscuro porque las mesas van a ser así como de este color, un color como más oscuro, más cafecito. Lo dejé secar como unos dos días para ponerle un aviso al frente, este me lo hizo una amiga pero ustedes lo pueden mandar a hacer en internet o en alguna papelería donde impriman, esto es en realidad como un sticker, como una calcomanía que lo puedes pegar muy fácilmente. Le puse welcome, bienvenido y para la parte de abajo quiero ponerle el nombre de ellos que es Brian y Giselle, le pueden poner la fecha, le pueden colocar love, bueno aquí pueden buscar en internet muchas ideas, le puse así y después le puse un corazoncito en la parte del medio y ya, lo dejé así simple, lo voy a voltear para que ustedes puedan ver mejor al derecho, mira queda súper lindo o también lo pueden pintar con alguna pintura en las letras. Para esta otra idea usamos estas macetas que las compramos en Home Depot a $12.98, están súper lindas, son dos de ellas y me gustaron porque tienen la forma como de un barril, como si fuera de madera la terminación pero en realidad son de plástico, entonces le vamos a quitar de la parte de arriba, mi esposo le va a cortar para abrirle como un hueco bien grande, como la tapa de abajo de la maceta, la base, la va a poner a un ladito para trabajar con la otra maceta, entonces él cortó unos palitos para podérselos pegar ahí en el borde, se los pegó con tornillos pero solamente dejando la mitad adentro y la mitad salida, le puso aproximadamente cuatro de ellos, tú puedes pegar en la maceta una con la otra pero después se te puedes pegar y no va a quedar bien, así que mejor le pusimos estos palitos que son como unas pestañitas para que así ya cuando pongamos la parte de arriba, mira qué lindo, va a quedar como si fuera un barril y ya después les puso los tornillitos de la parte de arriba para que ya quedara completamente pegada, por eso les decía que ustedes pueden usar un tipo de pegamento fuerte y hacer esta idea también si a ustedes les gusta, mi hija quería así como un barril en la parte de la entrada bien bonito, entonces fue que lo vimos y nos encantó hacer esta idea, ya por último entonces voy a pintarle los tornillitos con pintura negra para que pues tenga un mejor acabado, una mejor terminación, aunque todas estas decoraciones son pues de estilo rústico como de rancho, de finca o estilo farmhouse, encontré esta maceta en la tienda del Dollar Tree también como en los mismos tonos, entonces voy a llenarla con estas espumas florales, las voy a pegar en la parte de abajo con silicona caliente y una con otra, necesito llenarla con esto porque vamos a usar flores reales y hay que echarle agua, pero lo que me gustó de esta maceta es que no tiene huequito en la parte de abajo porque pues no queremos que el agua se nos vaya a salir y ya después lo que hice fue conseguir flores, estas si son flores naturales porque esto fue un día antes de la boda de mi hija, conseguí estas ramitas de lecho y también estas otras que son rusco, a mí me gusta empezar desde el medio y así empezarlo a rellenar, también conseguí estas otras florecitas que se llaman daisys que son blancas y la parte del medio amarilla, entonces empiezo a ponerle a los lados como un poquito más bajito, en realidad aquí es algo libre como ustedes lo quieran hacer, yo lo quiero hacer que se vea bonito por el frente pero también que se vea bonito por la parte de atrás, de todas maneras las ramas son muy importantes porque ellas te ayudan a rellenar todo tu arreglo floral y se va a ver súper bello ya al final cuando ya empieza a estar más tupidito con el follaje, con las flores, mira esta es nomás la parte de frente pero voy a continuar con la parte de atrás para que se vea bonito cuando uno entra pero también por detrás, este es el arreglo que hice para el barril y mira cómo se ve de bello este resultado final, se ve súper lindo, a mí me encantó, otra idea muy linda para la entrada es que compren un marco grande y pongan la foto allí de la parejita que se está casando, mira qué hermoso, esto en realidad fue hace un año porque mi hija se casó hace un año pero por motivos de trabajo no pudo tener su fiesta de boda, esta otra idea es muy linda, consíguete un marco, unas hojitas de verdad y las pegas ahí en un anuncio que pongas de donde tú te registraste para que le den los regalos pero mi hija no quería regalos sino quería la lluvia de sobres que esto es como dinero en efectivo o a veces le envían dinero para que ellos se compren lo que ellos quieran o para la luna de miel entonces ella quería la lluvia de sobres, esto es dándoles pues el agradecimiento por el aporte y también los lleva al enlace directo donde pueden aportar el regalo que quieran los invitados para esta otra idea vamos a usar este marquito que tiene el borde como la corteza de un árbol lo más de bello pero esta parte es súper importante porque aquí vamos a poner dónde van a ir asignados los invitados entonces tú pones en la mesa número 1 el nombre de los invitados pero mi hija lo quería ser un poco más relajado y no asignó mesas a los invitados sino que ahí decía que se podían sentar donde ellos quisieran y se sintieran más confortables entonces esta parte es súper importante para que así los invitados cuando lleguen a la fiesta pues no estén perdidos y esto se pone en la parte de la mesa en la entrada del salón con el día de la mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ideas para decorar la mesa de los novios. Voy a usar el ejemplo aquí en la casa, en la mesa mía. Entonces, para la parte de atrás no vamos a poner nada porque ahí van a ir los platos, las copas, los cubiertos y todo esto. Voy a usar este camino de mesa de color blanco. Lo voy a poner en el borde de la mesa al frente y le voy a poner encima las ramas que habíamos usado para las mesas de los invitados. Voy a poner dos de ellas de lado a lado. Acuérdense que estas son hojas de eucalipto artificiales. Y ahí voy a poner las cortezas de árbol, pero no en el medio, sino a los lados. Para la parte del medio voy a poner unas rosas que son de la compañía Rose Forever. Estas rositas duran un año o más y son de color blanco. Vienen en una cajita de acrílico en forma de corazón. Y ahí mismo en frente del corazón vamos a poner estas letras en madera que dice Mister. Al otro lado le voy a poner Missis y en el medio I, Mister and Missis. Sobre la corteza vamos a poner tres frasquitos con agua, igual como hicimos con los centros de mesa de los invitados. Vamos a poner ahí muy parecido con las florecitas estas de aliento de bebé, el rusco y también unas dos rosas de color blanco. Y también en el otro frasquito más pequeño, igual, que quede decorado igual, solamente le puse la velita flotante en el pequeño y listo. En el medio el frasquito este con la velita flotante también. Y exactamente hicimos en el otro lado, no lo pusimos en el medio, para que no les bloqueara nada y pudieran ver todo el salón. Conseguí este guacal o cajita de madera donde vienen las frutas y esto. Entonces lo voy a barnizar del mismo color que hicimos todas las decoraciones anteriores, pintándolo y después limpiándolo un poquitito con la toalla para que no quedara tan oscuro. A mí me encanta como quedan porque se le alcanza a ver como las partes de la madera. Entonces este lo vamos a poner en la parte de abajo de la mesa de los novios. Si ustedes tienen más cajitas, se ve aún más bonito. Le vamos a poner unas velitas eléctricas con ramitas verdes y mira como queda eso de lindo. También un arreglo floral en la parte de arriba con más ramas, de las mismas ramas que usamos para las mesas, las ramas de eucalipto ahí tirada. Se ve tan precioso todo esto y como les digo, si consiguen más cajitas se ve súper lindo. También usaré como unas ocho cortezas en la parte del medio para poner allí el arreglo floral. Claro que vamos a poner otro, otro más pequeño porque este es el del barril. Y mi amiga Silvia del canal, Silvia Santos Imagination, me ayudó a decorar todo esto así. Ella le encanta este estilo farmhouse. Colaboró muchísimo en la boda de mi hija con todas estas ideas. Ese corazoncito también se hizo aquí en el canal junto con el farol. Son puras palitos solamente de ramas secas. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. También preparamos esta tabla que tiene 36 por 12 de ancho y este es para poner el apellido de ellos. También mi amiga Silvia hizo estas letras, entonces las voy a pegar ahí. Esta en realidad es una idea opcional por si tú tienes el apellido de tu esposo, entonces ya lo pueden poner ahí. Esto fue idea de mi hija. El apellido de ellos es The Delaney's y lo colgamos ahí en esa pared de madera que mi esposo le puso luces y quedó súper lindo. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video, las ideas, pero lo más importante no son las decoraciones, sino que te sientas bien, que los novios disfruten y sobre todo también los invitados. Así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete!